¡Shalom a todos! ¡Bienvenidos al Jardín de la Fe! Como siempre, estamos en la Yeshiva Huchel, el gesto de Dilo de Bondad, dije a nuestro muy querido Maestro y Guía Espiritual, el Rabino, Shalom Arush, que el Creador lo bendiga. Y estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén. ¿Qué tal, cómo va? Todo el equipo está aquí. Tenemos a Alex, tenemos a Zygman y tenemos a Schustman. Y estamos muy alegres y contentos. Y tenemos que comenzar con un chiste. Escuchen el siguiente chiste. Había un hombre que no era muy inteligente. No quiero decir tonto, que nadie se ofenda. No era muy inteligente. Este hombre iba con su hijo por el bosque caminando y el hijo le dice, Papá, papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, hijo mío, por supuesto. Dice, papá, aquí llegó un mosquito, Alex, te dije. Le dice, papá, ¿cómo es que las nubes traen lluvia? ¿Cómo funciona? Dice, no sé. Ok. Papá, ¿te puedo hacer otra pregunta? Dice, sí. ¿Cómo crecen los árboles? El padre dice, no sé. Siguen caminando. Dice, papá, ¿por qué el cielo tiene así color azul? Así. El padre dice, no sé. El hijo entendió que con su padre no funciona. Y decidió dejar de preguntar. ¿Camina más? Y el padre dice, no, 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 ¿no tienes preguntas? Dice, papá, no, no, no tengo que preguntar. Entonces el padre dice, ¿qué? ¿No sabes que sí? No preguntas. No vas a aprender. Casi, casi me falló el chiste al final. Me falló casi el chiste. Soy honesto. Y no solo que soy honesto. ¿Por qué les digo que soy honesto? Porque yo pienso que el padre, el padre de este chiste, no se puede definirlo como tonto. Era honesto. No sabía. Decía, no sé, no sé, no sé. Entonces era un hombre honesto, de hecho. Y yo también soy honesto porque me falló un poco. Yo lo que les quería decir al final es, ¿cómo vas a aprender si no preguntas? Ahora sí. ¿Cómo vas a aprender si no preguntas? Pues el padre siempre le dice, no sé, no importa. Nosotros tenemos aquí, de verdad, una guía práctica para la vida. Todas las preguntas se encuentran aquí con las respuestas. Porque hay una sola respuesta a todas las preguntas, como hemos aprendido en el primer, en el primer video del prefacio. Que hay una sola respuesta. Emuná, la fe auténtica. El que conoce la emuná, la fe auténtica, y sabe cómo aplicarla, cómo vivirla, de verdad tiene respuesta para cada una de sus preguntas. Y de hecho, todo este mundo sirve como respuestas y respuestas y un mundo hermoso. Porque el Creador nos habla a través del mundo, a través de los acontecimientos que vivimos. ¡Qué alegría! Entonces, pueden enviarme más chistes bien explicados para que yo no falle. Y lo pueden hacer en el mail yonatan.chistes.gmail.com Espero sus chistes nos hacen sonreír y a los demás. Y ese es un gran mérito tener parte en eso. Y, por supuesto, vamos a tener un ganador. No solo uno, dos. No solo dos, tres ganadores hoy. Uno se va a ganar el libro, otro un CD, otro las perlas. Tenemos varias cosas, varias sorpresas, pero ahora una enseñanza muy, muy poderosa e importante. Vamos a seguir estudiando, haciendo preguntas y recibiendo respuestas. Estamos en la página 310. Antes que todo, quiero agradecerles a todos que dijeron que sí quieren un video especial acerca de la vida del Rey David. Y con la ayuda de Todo Poderoso lo vamos a hacer. Si hay otros temas que les interesa, por favor escríbenos. Nuestro equipo lee todos los comentarios. Me avisan, me envían, me dicen. Y así yo puedo prepararme para que nos podamos alegrar juntos con más conocimiento y más sabiduría. Entonces, eso es una cosa. Hay más cosas, me voy a acordar después. Bueno, página 310. Fe tangible. Sí, señores y señoras. La fe no tiene que ser algo como una nube, algo así que no puedes agarrar, no puedes definir. La fe auténtica, la emunidad, tiene que ser tangible. A eso aspiramos, a eso queremos llegar. Sentir la presencia de nuestro Creador, Dios Todo Poderoso en todo lo que hacemos. En cada acontecimiento, en cada momento, con cada persona. Sentir que todo. Sentir, vivir y creer que todo proviene del Creador. Que Él maneja todo. Que Él está detrás de todo. Y que todo es para bien. Y en todo hay un mensaje. Hay una enseñanza para hacerme crecer más y más. ¿Cómo se logra eso? Eso vamos a ver. Porque estamos en el capítulo quinto que se llama ¿Cómo lograr la fe auténtica? ¿Cómo lograr la emunidad? Y acá los consejos más importantes que nos hacen un resumen de todo lo que hemos aprendido y nos llevan a la práctica. ¿Cómo hacerlo? Escuchen bien. Fe tangible. 310 es la página. Nos podemos preguntar ¿Acaso es posible adquirir una fe tangible en el Creador? Una fe que verdaderamente podamos sentir, sentir, podamos sentir. La respuesta es ¡Sí! La respuesta es ¡Sí! Se puede adquirir una fe tangible cuando pedimos al Todopoderoso colmar todas nuestras necesidades hasta la más pequeña. ¿De qué se trata? Un ejemplo. ¿Necesitas nuevos zapatos? ¿Sí? ¿Cómo sabía? ¿Necesitas nuevos zapatos? Sí. Ok. Dirígete hacia un rincón de la habitación y pide. Pídele al Creador. ¡Amo del universo! ¡Amo del universo! ¡Te ruego! ¡Mira mis viejos zapatos! Encuéntrame el dinero necesario para comprar nuevos. Por ejemplo, una persona que no puede comprar nuevos zapatos. O, pues, pedir de otra forma. Tienes dinero, pero no encuentras el tiempo para ir a comprar. Ayúdame, Red Universo, a encontrar el tiempo para hacer esta compra. Ir y buscar. Ayúdame a encontrar zapatos que de verdad me van a gustar, que me van a servir bien. Pídele. Ay, pero es una tontería. ¿Para qué necesito pedirle al Creador esto? Puedo ir y comprar. No, no, no. Hablamos de tener una fe tangible. Algo que significa vivir con el Creador. Así que le pedimos por cada cosa. Adelantamos una pequeña plegaria incluso. Pero antes de actuar, una pequeña plegaria. Una petición al Creador. No hacer las cosas sin hablarle al Creador y pedirle. Entonces, en este ejemplo, una persona que no tiene dinero, le pide al Creador tener dinero para comprar los zapatos. Y cuando logró el dinero, cuando tiene dinero, o una persona que sí tiene dinero, de antemano ya tiene, dile al Creador así. Creador del mundo, del universo. Rey todopoderoso. Por favor, ayúdame a encontrar un buen par de zapatos a un precio que pueda permitírmelo. Haz que sean cómodos y confortables. Por favor, haz que sean lindos y elegantes. Así, podré usarlos también en las festividades en ocasiones especiales. Sí, puedes detallar un poco. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Quiero honrar tus días sagrados. El sábado, el Shabbat, las festividades hebreas. Quiero representarte una persona que sabe que yo vivo de acuerdo con la inmunidad, con la fe auténtica. Tengo que verme bien. Yo estoy representando algo muy lindo. Hablale al Creador. Exprésate. Y así debemos conducirnos en todos los casos. Nos sorprenderemos al ver cómo encontramos exactamente lo que necesitamos. De este modo, nos acostumbraremos a reconocer y a sentir que Él, el Creador, es quien nos da todo. Porque esa es la verdad. Pero una persona que vive de una forma automática y no adelanta una plegaria a cada cosa que hace, el Creador le da. Pero la persona pierde. Porque no se da cuenta. Y no se acuerda que es un regalo del Creador. ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! No, no, no. El Creador te dio a hacerlo. Te dejó. Te permitió. Adelanta una plegaria, un rezo, antes de hacer una cosa. Y entonces te vas a recordar que es un regalo del Creador. Y así vas a crecer en tu emuna. ¡Así se adquiere una tangible fe! ¿Te preguntaste cómo? ¡Así! ¡Tan fácil! ¡Tan fácil! La gente que no conoce este concepto parece que por cada cosa pedir. Nosotros lo vivimos aquí. Es fácil. Es simple. Y sientes que no puedes vivir sin eso. Te sientes perdido si no lo haces. Es una sensación tan agradable. De seguridad. De saber que tu Padre se ocupa. Tu Padre Celestial se ocupa de tus necesidades. Es algo impresionante. Es aconsejable que cada uno se aísle. Que se aísle. Que haga el aislamiento. Lo que se llama idbodedud. La plegaria personal en aislamiento. Entonces, que cada uno se aísle. Derrame su corazón delante del Creador. Como un hijo frente a su amoroso Padre. Pidiéndole con palabras simples. Que tenga piedad de él. Y que le prodigue sus favores. Este tipo de plegarias. Fervorosas. Sinceras. Peticiones de misericordia. Comprensión. Y ayuda divina. Son siempre. Atendidas. Escuchen lo que está escrito aquí. Este tipo de plegarias. Fervorosas. Sinceras. Peticiones de misericordia. Comprensión. Y ayuda divina. Son siempre. Atendidas. Porque llega desde un lugar puro. De humildad. De amor. Tan importante. Y así. Enseñó el gran justo de Breslev. El gran médico del alma. Rabi Nachman. Rabi Nachman de Breslev. Enseñó así a sus discípulos. Hay que rezar por cada cosa. Si tu vestido está desgarrado. Y necesitas reemplazarlo. Rézale al Creador por uno nuevo. Hazte la costumbre de rezar al Creador. Por toda cosa. Por cada necesidad. Grande. Y pequeña. Aunque lo más importante. Es rezar por lo esencial. Es decir. Sobre el servicio al Creador. Para merecer acercarse a él. Rezar por la espiritualidad auténtica. Aún así. Es también necesario rezar por las pequeñas cosas. De hecho. Por cada cosa. Así nos enseña Rabi Nachman. Y Rabi Nachman este gran justo. Enfatizó. Es muy probable. Que el Creador te dará ropa. Sustento. Y todas tus necesidades vitales. Aunque no lo pidas. Aunque no las pidas. Hay mucha gente. Que no conoce lo que estamos enseñando. Y le llega todo. Entonces se puede vivir sin eso. Por supuesto. El Creador es un Padre misericordioso. Le da a sus criaturas lo que necesitan. Pero como dije antes. Y vamos a verlo ahora. Estás perdiendo así. Te estás perdiendo algo muy grande. Vamos a ver. Rabi Nachman enfatizó. Es muy probable que el Creador te dará. Ropa. Sustento. Y todas tus necesidades vitales. Aunque no las pidas. Pero entonces. Dice Rabi Nachman. Tú eres como. Un animal. Perdónenme. Pero así dice Rabi Nachman. Entonces tú eres como un animal. Dios da a cada una de sus criaturas. Su alimento. Sin que se lo pidan. También a los animales. A los pájaros. A las bestias. También tú puedes recibirlo de ese modo. Pero. Ya que no recibes tu. Tu subsistencia. Por medio de la plegaria. Tu vida es verdaderamente. Como la de un animal. En efecto. El hombre debe recibir. Todas sus necesidades. Vitales del Creador. Solo. Dice Rabi Nachman. Solo. Mediante sus plegarias y súplicas. Porque si. Le pides antes. Cuando recibes. Te conectas más con él. Tu fe se fortaleza más. Tu corazón. Siente más alegría. Y quieres más cercanía con el Creador. Y creces. Creces. Y creces espiritualmente. Subes de nivel cada vez. Y si no. Como un animal. Recibe. Comida. Recibele. Sus necesidades básicas. Puedes quedarte un animal. O elevarte. A ser incluso más. Más elevado de los ángeles mismos. Escucha bien. Su gran discípulo. El gran discípulo. Rabi Nachman. Que se llamaba. Rabi Natan Shterenhartz. Rabi Natan Shterenhartz. Contó la historia siguiente. Una vez. Me faltó un botón. De mi camisa. Y el maestro Rabi Nachman. Me dijo. Reza al Creador por esto. Me asombré. Pues. Me parecía raro. Rezar por una. Cosa tan insignificante. Y en realidad. Superflua. Por un botón. Por un botón. Me faltó un botón. Voy a rezar. Dios. Todo poderoso. Dame un botón. Rabi Nachman dijo que sí. Viendo mi sorpresa. El justo Rabi Nachman me preguntó. ¿Qué? No corresponde a tu honor. Rezar al Creador por tal cosa. Jejeje. Escucha la respuesta de Rabi Nachman. No corresponde a tu honor. Rezar al Creador por tal cosa. No es que. No quiero molestarle al Creador por una cosa tan pequeña. Es porque me siento un poco. Orgulloso. Yo voy a pedir por algo así. Yo me puedo arreglar solo. Pam, 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 pam. Humildad. Pídele al Creador eso también. Por un botón. Sí. En general. El hombre. Tiende a pensar que no necesita rezar y pedir al Creador por cosas pequeñas. O le parece que podría obtenerlas por sus propias fuerzas. Este pensamiento es erróneo. 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 Es equivocado. Está equivocado. Refuerza la herejía famosa que hemos hablado y mencionado tantas veces. La herejía de con mi propia fuerza y el poder de mi mano. Logré este acierto. Este éxito. Esta fortuna. Este negocio. Con el poder. Con mi propio poder. Mi propia fuerza. Una gran herejía. Es decir. Que cree que estas cosas provienen de su propia fuerza. Sin tener el conocimiento que recibe este poder únicamente del Creador. Esa es la verdad. Por otro lado. Cuando el hombre. Logra rezar también sobre las cosas que le parecen obvias. Tiene el mérito. De comprender. Y sentir. Que también ellas provienen únicamente del Creador. Y que solo él. Se las da por su bondad. Su divina bondad. Y su misericordia. La misericordia del Creador. Acostumbrándonos a rezar por las más pequeñas cosas. Penetrará en nuestro corazón. La creencia. Que toda la fuerza que poseemos. Proviene del Creador. Toda la fuerza. Si pero yo fui al gimnasio. Hay parte ahí que es mío. No señor. El Creador te permitió ir al gimnasio. Y la fuerza. Te la dio él. Te la dio él. Mucha gente va al gimnasio. Y después de dos veces ya no vuelven. El Creador te dejó ir. Y hacer. Y no hacerlo en el gimnasio. Lo digo como un chiste. Un ejemplo. Cualquier cosa. Te dio un cierto talento. Te dio una cierta sensibilidad con las personas. No importa. Es un regalo del Creador. Y debes saberlo. Reconocerlo. Agradecer por eso. Y no enorgullecerte. Quedarte. Con humildad. Honesto. Y de verdad. Apreciando lo que el Creador te dio. Eso. Entonces. Eso es muy, muy importante. Entonces. Esto. Esto. Esto es lo esencial. Lo esencial de la fe auténtica. Que. Que. Saber. Que no hay más nada. Fuera de él. No hay más nada ni nadie fuera de él. Del Creador. Del Universo. Nuestro Padre. Celestial. Que nos ama tanto. Eso. Hay. Que. Recordar. Cuando. A pesar de todo. El hombre. Se empeña. En creer. En su propia fuerza. Y aptitudes. Se expone. A todo tipo de tribulaciones. Designadas. A revelarle. Su futilidad. Hay que tener cuidado. Te van a ayudar. A. Aprender. Si no aprendemos solos. El Creador nos va a ayudar. Pero para que. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Aprender solos. No tener que enfrentar todo tipo de. Incomodidades. Que nos. Hacen. Entender. Realmente. En que debemos mejorar. A veces. La sensación de autosatisfacción. Provoca problemas. Casi. Casi inmediatamente. Enseguida. Por ejemplo. Un hombre esta. Manejando. Manejando con aire. Satisfecho. Su nuevo. Coche. Si. Esta manejando. Conduciendo. Con aire. Satisfecho. Su. Nuevo. Coche. Deportivo. Por la carretera. Si. Si. Un. Ferrari. Si. Rojo. Así. Bueno. No se. Bueno. Sintiéndose. Como. Quien dirige el mundo. Y de pronto. Una de las llantas del automóvil. Revienta. ¡Pum! Ay. Hace un segundo. Tú eres el. Rey del universo. Pensaba. Si. Se explotó ahí. Cuando trata de cambiarla. Descubre. Que su rueda de reserva. Está sin aire. Tire. 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 Está sin aire. Ahora debes llamar. Llamar al auxilio. Gastar tiempo. Perder dinero. Tire. 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 El cual es nada menos que un mensajero celeste. divino para demostrarle su inherente futilidad y para que empiece a rezar por toda cosa hasta lograr así adquirir la emuná la fe auténtica él se enorgullezó sintió que era el capitán del mundo manejando así en Beverly Hills y perdió el día entero trabajando, ensuciándose perdiendo dinero te hicieron una llamada para ayudarte regresar al buen camino con humildad y reconocer que todo es un regalo del creador y que hay que agradecerle y pedirle y alegrarte con lo que tienes y no sentir mejor que otros y no sentir que tú eres y tú lograste con tu propia fuerza y poder papá papá no, no, no con humildad honestidad eso hay que recordar y vamos a ver ahora otra enseñanza pequeña para resumir este tema algo muy importante hay un versículo que dice bueno es el eterno para todo bueno es el eterno para todo es el título de esta parte que va a resumir lo que estamos aprendiendo bueno es el eterno para todo existe una regla muy importante hay que rezar al creador por todas las cosas del mundo como hemos ya dicho ahora lo definimos hay existe una regla muy importante hay que rezar al creador por todas las cosas del mundo cada cosa que necesitas cualquier cosa tienes una cita mañana tienes que casar casar tu hijo en dos meses tienes que mudarte tienes que ir al médico tienes que pagar una cuenta tienes que quieres encontrar pareja quieres criar tus hijos quieres comprarte algo para comer cualquier cosa hay que rezar al creador por todas las cosas del mundo eso no significa que vas a tener que rezar una hora entera por ciertas cosas pero por lo menos en camino a un almacén a un restaurante ayúdame Red Universo comer bien almuerzo recibir fuerzas ayúdame ir a un lugar donde la comida es buena limpia donde yo pueda gozar de la comida y salir renovado háblale en el camino pídele al creador entonces hay que recordar eso y nos dice nuestro maestro recuerda bien la manifestación de la fe auténtica es la plegaria la oración el rezo como lo digan en su país rezarle pedirle al creador quien tiene emuná reza al creador si tienes emuná si tienes fe le hablas al creador si no le hablas al creador es porque no tienes fe esa es la regla y así está escrito en salmos 145 versículo 9 9 bueno es el eterno para todo bueno es el eterno para todo su misericordia se extiende sobre todas sus obras cuando el hombre posee la fe que el creador es bueno para todo que significa el creador bueno es el eterno para todo la traducción la traducción simple significa que el eterno el creador es bueno para todos para todas las personas los pobres los ricos los alejados los que están cerca los justos los malos el creador es bueno con todos pero Rabinah nos enseña otro entendimiento en este versículo que también es verdad incluso más profundo bueno es el eterno para todos eso significa que el hombre debe poseer la fe que el creador es bueno para todos significa eso para su salud sustento hijos y todas las demás cosas ciertamente que lo esencial de sus esfuerzos serán cuando la persona entiende eso y lo vive seguramente ciertamente que lo esencial de sus esfuerzos serán dirigidos a la oración pidiendo sus necesidades directamente al creador sin ningún subterfugio directamente al creador pidiéndole solo el que no cree en el creador en Dios todopoderoso debe siempre utilizar todo tipo de subterfugios y esfuerzos y tácticas y esto si hago así va a pasar esto entonces tengo que hacer así entonces puede ser así puede ser así puede ser así breakdance ya no sabes a donde llega así así una persona que no vive con esto tiene que hacer todo tipo de subterfugios y esfuerzos así por ejemplo cuando necesita tiene problemas de salud necesita una curación entonces busca toda clase de diferentes tratamientos distintos médicos va un médico este no este experto este no hay uno mejor todo pierde días y días y meses y años de su vida busca toda clase de diferentes tratamientos distintos médicos y muchas veces descubre descubre que son inaccesibles o ineficaces muchas veces pero el creador el creador es bueno para todo para todo es bueno para curar todas las heridas y es siempre accesible como está escrito en Deuteronomio 4 versículo 7 que dice ahí quien es como el eterno nuestro Dios accesible para todos siempre que le invocamos recuerden este versículo escríbenlo Deuteronomio 7 4 versículo 7 quien es como el eterno nuestro Dios accesible para nosotros siempre que le invocamos le llamas desde verdad desde un lugar de verdad de honestidad le llamas le clamas lo invocas te va a ayudar eres accesible estás cerca en otras palabras el hombre creyente sabe que en toda situación el único que puede resolver sus problemas y colmar sus faltas es el creador ya sea la falta de sustento de paz doméstica de salud problemas con la compra o venta de un apartamento si con sus vecinos o sus hijos en su trabajo cuando caen depresiones en deudas etc en todos los casos el hombre creyente sabe invertir sus esfuerzos en la plegaria sabe que ese es el camino así hay que lograrlo el hombre de emuná sabe que así hay que hacer y si este es el camino para tratar los problemas materiales que es lo que más la gente siente sobre su ser siente los problemas materiales no hay dinero problemas de salud problemas con los hijos con la pareja con el tío con la suegra con el jefe entonces si esto sirve y es el camino para tratar los problemas materiales con más razón se podrán resolver los problemas y necesidades espirituales que son mucho más importantes y si no saben por qué enseguida les explico que son mucho más importantes y sobre las cuales debes concentrar sus plegarias porque realmente aquí está la respuesta porque realmente los problemas espirituales son la raíz de los problemas materiales tres puntos vamos a parar aquí y explicar esta parte hemos hablado varias veces el mundo material el mundo físico es simplemente de hecho podemos decir está reflejando nos muestra lo que pasa en el mundo espiritual es decir que de hecho lo material se arrastra tras lo espiritual lo material es el resultado de lo espiritual para poder de verdad arreglar reparar rectificar un problema físico material sabes lo que de verdad puede cambiar y mejorar todo tratar el problema físico material es una opción pero vamos a ver seguida que está en segundo lugar si yo puedo rectificar la causa la causa en su raíz espiritual la raíz espiritual de esta cosa que te está pasando entonces no sólo que lo material o físico se va a arreglar enseguida sino que no va a regresar más porque yo rectifique en el raíz espiritual en lo que causó que pase esto deudas problemas matrimoniales problemas de salud si yo sé cómo corregir como un médico experto hay un médico que vas le dices me duele la cabeza y siento cansado y vienes y vas y cada vez te da una pastilla tómate una pastilla tómate una pastilla yo me siento mejor después de unas horas otra vez me duele la cabeza me siento mal otra vez tómate una pastilla otra vez tómate una pastilla pero me siento mal otra vez una pastilla me siento mal así día tras día con todo respeto médico ¿qué es esto? sí tómate una pastilla pero si yo voy a un experto me vas a decir ¿qué es esto? que se repite y repite quiero que hagas una radiografía quiero ver más adentro quiero entender de dónde llega este dolor de cabeza este cansancio ¿qué lo causa? quiero ver quiero fijarme en tu corazón en no sé qué en tu estado quizás hay ahí algo que te molesta que toque un nervio quiero ver quiero ver quiero descubrir de hecho ¿cuál es la causa? quiero saber quiero entender entonces ese es un experto también en lo espiritual la gente común ¿qué hace? tengo un problema en cierta cosa entonces voy a ir a un abogado un consejero voy a ir a esto al otro pero ¿cuál es la raíz? antes dije la raíz como en hebreo es femenino ¿verdad? femenino la raíz ¿cuál es la raíz de lo que me está pasando? si me siento mal aprendí las reglas de la inmuna a la fe auténtica todo proviene del creador ¿ok? esto llega del creador todo para bien excelente así no me asusto y no me pongo deprimido y tres hay un mensaje aquí el creador me está enviando un mensaje para despertarme quizás para que yo cambie algo una cierta aptitud un cierto comportamiento una cierta cosa hay aquí algo detrás de lo que me está pasando la persona común la gente común va a decir voy a esto voy al otro un hombre de emuná una mujer de emuná va a investigar ¿qué el creador quiere decirme? ¿cómo yo puedo rectificar? ¿a qué el creador quiere despertarme? ¿qué quiere abrirme los ojos hacia algo? ¿a qué? ¿qué está pasando? entonces lo primero que hace es tomar un tiempo para estar a solas y hablarle al creador ¿cómo yo puedo saber? le hablo al creador rey del universo me estás hablando me estás enviando un mensaje y yo no lo puedo entender no puedo descifrarlo no lo comprendo ¿por qué me duele esta mano y no esta? ¿por qué tengo problemas con este niño y no con el otro? ¿por qué con este socio y no este? ayúdame a entender ¿qué me quieres decir? ayúdame y le pides le ruegas al creador que te ayude y empiezas también una introspección una introspección vamos a ver ¿qué hice? siempre hay que hacerlo cada día ¿qué hice desde ayer hasta hoy? a ver si hay algo hay algo que yo repito y quizás no está bien sí, sí con este socio pasó esto y lo otro es muy similar a lo que yo le estoy haciendo a mi pareja él me habla muy feo últimamente y yo últimamente empecé a hablarle a mi pareja de una cierta forma quizás el creador me está mostrando está poniendo un espejo delante de mis ojos para que yo entienda que estoy hablando mal con alguien quizás si yo rectifico esto de pronto te das cuenta de cosas alguien me está robando quizás yo también no hago las cuentas como se debe con esto de pronto se te abren los ojos le pides al creador que te ilumine y empiezas a hacer una introspección un examen de conciencia y se te abren los ojos y empiezas a entender a ver como todo todo de verdad está conectado te pides al creador la ayuda para rectificar lo mal hecho hacer el cambio mejorar en cierta cosa y te das cuenta de pronto que el problema desaparece puff se espuma chao se desapareció ¿cómo puede ser? muy simple trataste las cosas desde raíz corregiste lo espiritual lo que causó un efecto inmediato en lo material en lo físico este es el gran secreto de la vida el secreto de la emuna ser un ingeniero espiritual saber cómo arreglar las cosas un electricista un ingeniero un experto espiritual en vez de enseguida tomar una pastilla en vez de enseguida correr al abogado correr al médico correr a esto espera un segundo haz un trabajo espiritual antes sí pero sabes te falta fe te falta inmunidad está bien sé honesto sé honesto como el hombre en nuestro chiste al comienzo ¿se acuerdan? decía no sé no sé no tengo todavía no tengo fe ok pero no digas esto no funciona no primero esto sé honesto y trabaja sobre tu fe ¿cómo se logra fe? justamente estamos aprendiendo en el capítulo que habla de esto y lo principal es pidiéndole emuná pidiéndole fe al creador directamente dame emuná mi padre celestial dame emuná falta emuná mira me pasó esto y lo otro tú me lo has hecho el rey del universo nada es casualidad nadie aquí existe no hay más nada fuera de ti y yo quiero correr a seres humanos en vez de dirigirme a ti que tú eres quien me trajo este problema este desafío tú me has traído esta prueba ¿y qué hago yo? voy a seres humanos ayúdame ayúdame hay que tener vergüenza nadie nació con emuná emuná es algo que hay que adquirir y hay que trabajar para lograrlo hay que recordar eso muy bien vamos a parar aquí y ya tenemos la tarea para esta semana si hay deberes aquí en el jardín de la fe no es solo un jardín es una escuela de fe de emuná en el jardín no les dieron deberes no en el jardín de infantes bueno aquí se da deberes ahora es muy simple muy muy simple que cada uno tenga antes que todo espero que ya lo tienen si no comenzar hoy tener una cita privada con el creador cada día hablarle contarle confesar todo pedir su ayuda agradecerle por supuesto y aquí les hago recordar nuestro taller las puertas de la gratitud en el sitio web de Bresle agradecerle al creador pedir su ayuda conectarse con él hacerlo parte de tu vida y entonces cuando hay un problema pasa una cierta cosa enfrentarla con tefila con plegaria y con introspección que cada uno trate de pensar cada uno está pasando por una cierta situación ¿verdad? si no no hubieran no hubieran encendido ahora el 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 programa el video porque todo bien todo bien bueno si todos los que nos están mirando cada uno busca algo cada uno siente una necesidad es un regalo del creador un regalo del creador para que lo empecemos a buscar para que empecemos a buscar a nuestro padre celestial para conectarnos con él así que cada uno que tiene una deficiencia una carencia le falta algo siente que tiene un cierto cierto defecto que antes que todo agradezca por eso para que entienda que es un regalo del creador y luego que empiece a pensar que una cierta situación una incomodidad con alguien que empiece a pensar pidiendo la ayuda del creador y que empiece a pensar ¿qué es lo que el creador trata de decirme aquí? todo proviene de él todo para bien ¿qué es lo que quiere decirme? a ver si puedo descubrir ahora no es forzarlo no seguramente me odia y quiere que venda mi casa y haga esto y que dé todo mi dinero no, no seas extremista debe ser algo simple el creador habla de una forma clara si no puedes descubrirlo reza más por eso fortalece tu emuna tu fe que proviene todo el creador para bien solo luego trata de entender quizás yo hago algo similar quizás ¿qué puedo mejorar? ¿qué puedo hacer mejor? y trata empieza y vas a ver grandes resultados nos gustaría saber escríbenos por favor abajo en la caja de comentarios cómo le fue cómo hicieron la tarea y también van a poder ganarse un premio por supuesto y ahora llegamos al momento especial los ganadores me dijeron que hay un mundial algo con pelotas y cosas entonces miren qué trompeta les traje a ustedes ¿vieron? los ganadores de esta semana ¿quiénes son? vamos a ver ¿quiénes son? a ver a ver a ver ¿quién se gana uno de los CDs de la emunidad de Arfe Auténtica? Anonymous se llama Anonymous es un problema señor Anonymous ¿por qué no? ¿cómo te vamos a enviar el premio? bueno Anonymous que nos escribió en la página donde aparecen las charlas así que por favor tienes que escribirnos tus datos tienes que escribir al mail ayuda arroba brestlev.co.il y Anonymous nos escribe así saludos soy de Ecuador Anonymous de Ecuador ahora entiendo la frase que ustedes son la luz para las naciones porque yo no tenía conciencia pero ustedes me prendieron el interruptor que lindo los conozco desde hace una semana y desde ese día es como que hubiese tenido mucha hambre y usted me está dando comida gracias brestlev por hablar lo que hablan que lindo escuchaste Alex que alegría Anonymous lindo nombre y muy lindo comentario saludos a todos los que viven en Ecuador que alegría un CD va a llegar a tu casa pero tienes que enviarnos tus datos y quien se gana las perlas las perlas de la inmunidad de la fe auténtica que contienen también las perlas de la gratitud si y también el remedio general los 10 salmos poderosos que reveló Rabi Nachman de Brestlev lo que se llama Tikun aclalir remedio general y eso va a Gameson Y Gameson Y también un nombre muy especial escríbenos para que te podamos enviar y nos escribe así mi mala inclinación y yo ay ay siempre estamos en un ring de boxeo es verdad la vida es una lucha pero cuando no se sabe vivir correctamente cuando tenemos en una el mundo la vida es un jardín el jardín de la fe entonces Gameson o Gameson Y te ganaste las perlas de la fe y quien se gana el libro el libro en el jardín de la fe quien es el ganador de este gran premio Martín Altieri Martín Altieri espero que digo bien el apellido estimado Rabio Natan soy Martín de Argentina nada es casualidad nos escribe eso lo sé por eso en este momento de oscuridad que venía viviendo he llegado a sus videos qué alegría me doy cuenta que no tenía emuna no soy judío pero estoy aprendiendo mucho desde hace un tiempo y me reconforta escucharlos y aprender ojalá hubiera sido antes pero bienvenido sea porque sé que es para bien hablarle de mi situación actual sería muy tedioso me imagino lo importante lo importante es que estoy en un momento de oscuridad emocional sentimental y económica pero aprendiendo la simpleza de aceptar haber perdido la emuna palabra que me atrevo a repetir desde que la aprendí de usted entonces desde ese momento de aceptar haber perdido la emuna para simplemente empezar a recuperarlo quiero agradecerle por estos videos ya estoy suscripto a su canal y sigo atentamente sus enseñanzas quiero volver a tener emuna gracias rap gracias que alegría martín nos fortaleciste a todos aquí que el creador te ayude a recuperar todo lo que es necesario salir de esta situación de esta oscuridad emocional sentimental o económica con el poder de la fe auténtica la emuna poniendo en práctica lo que aprendemos llevando este conocimiento a tu vida agradeciendo al creador por la oscuridad misma y pidiendo su ayuda y vas a ver grandes milagros no tengo duda alguna y ya te ganaste ya es un milagro te ganaste el libro del jardín de la fe que alegría martín escríbanos por favor tus datos al mail ayuda arroba brestle.co.il y te vamos a enviar el premio con mucho gusto y alegría queridos amigos los queremos mucho que alegría estar juntos que alegría hacer preguntas recibir respuestas y crecer y acercarnos cada vez más al rey del universo nuestro padre celestial nuestro rey de verdad el creador del universo que alegría es esta vamos a seguir trabajando difundir este conocimiento por todos lados compartir los videos los libros los cds cambiar hacer grupos de estudios enseñar hablar traer esta luz al mundo que podamos muy pronto ver un mundo rectificado brillando con la luz de la fe auténtica la emuná un mundo en que todos le agradecen al creador creen en el de verdad y viven la mejor vida posible que sea todo esto rápidamente y en nuestros días amén maduro que sea todo y la luz que sea todo que sea todo